sean bienvenidos al show de news un segmento en el canal en donde les traigo un resumen de algunas de las noticias más interesantes en este fascinante mundo de la tecnología en esta ocasión les traigo tres noticias que realmente están muy interesantes así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles bueno gente como pudieron ver en el título y también en la miniatura de este vídeo la primera noticia en esta ocasión tiene que ver con la compañía htc si htc aún se mantiene vigente en este mercado de los smartphones y ha lanzado a un dispositivo gama media el cual cuenta con un precio bastante llamativo y también con muy buenas características estamos hablando en esta ocasión de el htc u19 si un nombre un poco complicado pero en esta ocasión esto se compensa con el increíble diseño que trae este dispositivo me recuerda un poco al diseño que trajo el lg g7 think you pero en esta ocasión estamos hablando también de materiales bastante premium en este cuenta con cristal tanto en la parte frontal como en la parte trasera y también cuenta con bordes de aluminio y también algo que me gustó bastante es que este dispositivo también cuenta con ese efecto que trajo el xiaomi mi 9 en donde podemos ver parte de los internos que tiene este dispositivo bueno gente entre las características principales que trae este smartphone podemos encontrar una pantalla bastante grande que es de 6 pulgadas y también cuenta con una resolución de 2160 x 1080 píxeles en cuanto a los internos podemos encontrar 6 gigabytes de memoria ram o sea que es bastante potente y también encontramos un chip snapdragon 710 en cuanto al almacenamiento encontramos una única versión de 128 gigabytes de almacenamiento interno y también este cuenta con la última versión de android que tenemos hasta ahora que es la 9.0 pi ahora bien pasemos al tema de la batería y es que en esta ocasión encontramos una bastante grande que es de 3930 miliamperios y cuenta con carga rápida de 18 watts y en el apartado fotográfico podemos encontrar dos sensores en la parte frontal y también dos sensores en la parte de acera en la parte de atrás podemos encontrar un sensor wide de 12 megapíxeles y también un sensor de 20 megapíxeles que es telefoto y agua de la cámara frontal encontramos un sensor de 24 megapíxeles y un secundario de 2 megapíxeles que es para detectar la profundidad bueno gente además este dispositivo cuenta con puerto usb tipo c y también cuenta con su respectivo jack de 3.5 milímetros para los audífonos bueno gente ya para ir finalizando con esta primera noticia del día de hoy vamos a hablar sobre el precio y disponibilidad de este htc u19e el cual lamentablemente sólo estará disponible para el mercado taiwanés y más adelante estará disponible en distintos países de asia aún se desconoce a cuáles otros mercados se estará vendiendo este dispositivo pero en cuanto el tema del precio este estará rondando los 475 dólares bueno gente la segunda noticia en esta ocasión sí que es bastante breve y también a la vez muy positiva y es que andy rubin una de las piezas claves en la creación de android o también el padre de android como muchos de nosotros lo conocemos y también es el creador de la compañía de smartphones essential ha anunciado vía twitter que va a lanzar dentro de poco la segunda versión del essential phone el cual si eres conocedor sabrás que este smartphone en conjunto con el iphone x fueron de los smartphones más famosos por traer un notch realmente sí que esta noticia me emocionado bastante ya que muchos damos por muerta a la compañía essential y parece que va a ser un increíble regreso bueno gente la tercera y última noticia en esta ocasión sí que es bastante interesante y tiene que ver con la compañía amazon la cual ya está entrenando la inteligencia artificial de su robot de scout el cual estaría en un futuro repartiendo paquetes en distintas partes de eeuu bueno gente así mismo y es que amazon ha estado recreando ciudades completas con el motivo de probar la inteligencia artificial de este robot de scout el cual es un robot que tiene una forma como de una nevera diría yo y es azul y además cuenta con varias ruedas que le permiten poder movilizarse con facilidad por las aceras de la ciudad de este como pueden ver en pantalla funciona con inteligencia artificial y una vez éste llegue a su destino el comprador de amazon sale de su casa y se dirige al robot y abre el compartimiento en donde se encuentra su paquete de vez en cuando lo que se realizan las pruebas el robot va llegando en conjunto con uno de los empleados de amazon y a veces éste llega sólo a los lugares el lugar exacto donde se realizan las pruebas reales de este robot de amazon es en silver fierce que es un barrio de sierra realmente sí que éste es un concepto muy interesante de lo que sería la paquetería en el futuro comento de ustedes aquí debajo qué opinan sobre este robot de amazon y también recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo vídeos de tecnología así que nos vemos en una próxima